pues para lesiones lo mejor es prevenirlas la mejor forma de prevenir la facitis plantar es descargando pues la planta del pie a mí nunca me ha dado facitis siempre después de cada entrenamiento le doy un rato a la pelotita antes usaba la de tenis pero se me quedó un poco blanda y está ahora uso una de petanca esta no hay quien la acabe con ella hay que prevenir para no lesionarse